hey qué tal cómo estás bienvenido nuevamente a tu canal reviews mx mi nombre bollo gonzález y el día de hoy te traigo unboxing y primeras impresiones de este dispositivo de la marca infinix se trata de nada más y nada menos que no 30 pro esta edición que tengo yo es una edición en colaboración con el centro de ciencias de tesla el cual bueno infinix ha apoyado a desarrollar nuevas tecnologías de carga rápida obviamente su carga rápida todo en uno que está increíble y bueno el día de hoy vamos a conocerlo un poquito más de cerca bien una cosa importante comentarte es que esta edición especial que tengo yo en colaboración con el tesla science center no estará a la venta de manera oficial en méxico lo que sí podrás conseguir será este dispositivo así tal cual en su cajita color verde el cual como te digo viene con características bastante interesantes y que conoceremos en un momento más bien cosa importante comentarte es que esta edición no 30 pro estará disponible en tiendas departamentales como liverpool sambor sears creo que también estará en suburbia así que bueno estate pendiente si lo encuentras por ahí la verdad que vale bastante la pena el costo de este dispositivo con las características que tiene es de 6 mil 499 pesos mexicanos por lo que me parece una excelente opción para la gama media en méxico bien dicho eso no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto esta caja edición especial como te digo no se venderá de manera oficial en méxico pero está increíble poderla ver un poquito más de cerca como te digo esta colaboración entre infinix y tesla es science center es para el desarrollo de nuevas tecnologías de carga rápida y obviamente la tecnología de carga rápida todo en uno que tiene infinix bien destapamos esto y vemos ahora sí no 30 pero por acá esto que es el cargador de 15 watts inalámbrico el cual está increíble y bueno este detalle que está por acá que también me encantó que viene la funda la funda la funda mira ahí está con obviamente alusiva a tesla y bueno algunas pues postales en donde viene el célebre inventor por acá muy muy genial él y bueno un montón de arte así tal cual definitivamente genial en ese aspecto vamos a poner esto por acá vamos a sacar bueno el cargador que ya te mostré ahí está 15 watts este compatible obviamente con no 30 pro ya que cuenta con una carga todo en uno la cual nos permite tener carga inalámbrica carga reversible carga de 68 watts y bien aquí está el dispositivo vamos a sacarlo de aquí esta es únicamente una funda la cual al quitarla encontramos esto que es prácticamente el equipo que vas a poder encontrar en las siendas departamentales en todo méxico bien vamos a poner todo a un costado para poder hacer el desempaquetado de este gran equipo y listo comenzamos ahora sí con el desempaquetado de este asunto no 30 pro al frente color verde la caja jbl el sonido que viene incorporado en este equipo sonido estéreo de gran calidad sin duda alguna 68 watts en máxima carga esto obviamente con el cargador incluido para disfrutar de esta carga todo en uno la cual te mencionaba y bueno por acá esto no 30 pero y una cosa importante es esto de por acá que viene con protección tv rayland la cual nos certifica que tiene pues baja luz azul que nos permitirá obviamente disfrutar de esta pantalla sin que nos dañe la vista vamos a destapar lo gucú pelón pelo rico jabón sote dando fe y legalidad este asunto si pelón pelo rico anda por acá mira ahí está bien de entrada tenemos al dispositivo una de las cosas que me encanta es que prácticamente cuenta con todas las tecnologías de un gama alta en un gama media pues cuenta con nfc y bueno lo que te comentaba carga inalámbrica únicamente le va a faltar el ip68 pero bueno no se puede tener todo en la vida ponemos esto por acá vamos a ver qué más viene por acá en la caja mira ahí está su funda a pesar de que tenemos su funda ya así tesla pues esta es la que vas a encontrar tú normalmente en la compra de este equipo firmada por jbl ahí en la parte baja y completamente transparente en un acabado tipo acrílico ponemos esto por un costado vamos a ver que infinix nos incluye también siempre esto que es muy importante que es un templado para poder proteger nuestra pantalla de mejor manera y todo lo necesario para poderlo colocar ponemos esto por acá vemos manuales garantía y bueno cosa importante el cargador de 68 watts el cual aquí está mira infinix 68 watts para esa carga impresionante bien obviamente también contamos con esto que es el cable de carga suficientemente grueso para la carga rápida de 68 watts pintado de color naranja y bueno ahí al fondo la herramienta para nano sim en una pequeña bolsita esta obviamente para poder abrir la bandeja bien vamos a guardar todo para poder observar mejor el equipo bien ya guardado todo y ahora sí vamos a sacar de aquí de la bolsilla esta en la cual viene el equipo a ver si podemos girarlo de esta manera el módulo de cámaras es muy grande lo que no nos permitirá ahí está y listo vamos a darle vuelta para ver el color que tengo yo que es variety gold que viene en ese tono pues variante dorado de repente se ve azul moradito de repente naranja varía bastante dependiendo el color como le da la luz y bueno la verdad que se ve increíble módulo de cámaras bastante grande ahí en la parte trasera donde la cámara principal será de 108 megapíxeles veremos qué tal lo hace en ese apartado los cantos bastante planitos y bueno en la parte alta podemos ver que dice sonido jbl como te digo aquí hay sonido estéreo de sobra vamos a encenderlo y en lo que enciende te platico características más a fondo contamos con una diagonal de pantalla de 6.67 pulgadas esto en una resolución full hd plus la tecnología es amoled a 120 hertz en tasa de actualización de frecuencia la cámara frontal es de 32 megapíxeles del lado derecho botón de encendido y apagado que hace a su vez lector de huella subir y bajar volumen en la parte alta salida del sonido estéreo ahí está un costado de jbl esto nos permitirá tener una experiencia mucho más inmersiva en sonido además en la parte de atrás esa triple cámara donde la principal será de 108 megapíxeles veremos qué tal lo hace en el uso del día a día además de ese acabado que viene con ese tornasol que se ve increíble en su tono barretti gold bien del lado izquierdo viene la bandeja para no sin vamos a pinchar por ahí para ver qué es lo que nos permite esta bandeja vamos a buscar mi herramienta que tengo por acá a ver si esta nos sirve si yo creo que si pinchamos y bien vamos a sacar y ver que por acá ya tiene un chip que es mío viene el apartado para poner otro chip más o sea doble nano sim y aparte la sd para ampliación de almacenamiento en este equipo contamos con 256 gigabytes de almacenamiento lo que me parece bastante adecuado en la parte baja jack de 3.5 conector de carga tipo c micrófono principal y bocina de este lado prácticamente es lo que hay en este equipo físicamente así que bueno desbloqueo configuro y vuelvo en un momento y listo ya iniciado y mira nada más que bien se ve esa pantalla esto obviamente al ser amoled nos brinda pues colores bastante vivos negros bastante oscuros y sin duda alguna se aprecia una pantalla de mucha calidad aquí como puedes ver ya lo he configurado de hecho lo estoy utilizando desde el día de ayer prácticamente y esto me ha ido bastante bien la pantalla de muy buena calidad sin duda alguna me encantó en su modo oscuro se ve increíble y bueno el montón de pues fondos de pantalla que vienen como tal de la marca me gustaron en este equipo contamos con una versión de xios vamos a ver cuál es por acá está mi teléfono y podemos ver que es una versión xios 13.0.0 basada en android 13 además contamos con un procesador idio g99 octa core a 2.2 giga hertz es a 6 nanómetros el cual bueno quizá no sea el procesador más potente del mundo pero es uno de los procesadores de gama media más utilizados actualmente con mejor desempeño y obviamente si hablamos de que contamos con 8 gigas de memoria ram y 8 gigas más por ram dinámica nos permitirá un desempeño bastante bueno además 256 gigabytes de almacenamiento interno que te comentaba y bueno detalles importantes como el hecho de que este dispositivo cuente con carga rápida de 68 watts pues bien amigos ya definitivamente un equipo bastante bonito bastante increíble pero bueno esto obviamente habrá que irnos a probarlo a ver qué tal va en el uso del día a día y después te cuento en la review completa qué tal me fue con este gran equipo pues bien amigos vamos a cambiar de vista para terminar con este gran video y listo pudimos ver el desempaquetado de este dispositivo definitivamente como te digo las características bastante tope me encanta que incluyen detalles como pantalla AMOLED a 120 Hz en tasa de actualización de frecuencia obviamente estamos hablando de una pantalla de muy buena calidad la cual nos permitirá tener colores bastante vivos y obviamente la fluidez de los 120 Hz en tasa de actualización de frecuencia en cuanto a lo que es el procesador un MediaTek Helio G99 el cual para mi gusto va bastante bien obviamente dotado de 8 gigas de memoria ram y 8 gigas más por ram dinámica permitirá tener esa fluidez para el día a día también para uno que otro videojuego y de esta manera pues brindarnos una experiencia muy completa uno de los detalles que me encanta en este dispositivo es que pues prácticamente le ponen de todo 256 gigabytes de almacenamiento interno ampliable van bastante bien y bueno el detalle de que incluya un sonido estéreo en colaboración con JBL aquí pues Infinix nos demuestra que está tratando de entregar lo más que puede con un precio más contenido de esta manera estamos frente a una colaboración en sonido estéreo que obviamente se disfrutará bastante esto habrá que probarlo a ver que tal va en el uso del día a día pero estoy casi seguro con la experiencia que tengo con equipos que han colaborado con JBL es de que definitivamente el sonido estéreo irá bastante bien bien uno de los detalles que me llamó la atención en este equipo es que cuenta con algo que Infinix llama carga relámpago todo en uno al principio no entendía por qué todo en uno de qué se trataba y bueno ya que vi las características más a fondo me di cuenta que contamos con detalles como pues la carga rápida de 68 watts que incluye tal cual en el cargador además tiene compatibilidad con carga inalámbrica en esta edición de Tesla ya lo pudiste ver viene con su cargador inalámbrico de 15 watts pero además tiene carga reversible inalámbrica esto está increíble y obviamente pues si conectas un cable USB-C a USB-C podrás también cargar algún dispositivo celular directamente con la batería de este equipo así que bueno a final de cuentas sí definitivamente bien llamada esa carga relámpago todo en uno pues bien amigos ya llegamos al final de este video espero que les haya gustado obviamente esto me voy a ir a probarlo unos días ver qué tal va qué tan bien va esa pantalla el sonido estéreo qué tal la cámara de 108 megapíxeles y la frontal de 32 si realmente lo hace a un buen nivel o si no una de las cosas que me gusta es que a pesar de que no llegue la versión Tesla esta que tengo en mano pues prácticamente es el mismo dispositivo que el que se va a vender en las tiendas únicamente porque no traerá su funda conmemorativa y bueno la caja edición especial junto con el cargador inalámbrico fuera de eso pues prácticamente el mismo dispositivo que podrás encontrar en todos lados así que bastante bien por parte de Infinix pero bien amigos ya el día de hoy recordarles que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales haciendo bailecillos y de todo también estoy en esta que está por acá que hace tic que se toxiquen por allá somos más de 100 mil y bien el día de hoy terminamos con esta hermosura definitivamente increíble me pongo a probarlo inmediatamente yo te traigo la review completa posiblemente ya la próxima semana pues bien amigos ya el día de hoy terminamos con esto mi nombre es Boyo González ¡Vámonos! oh amigos la funda, la funda si ya viste que trae funda edición Tesla por lo menos este está increíble mucha gente luego me dice oye Boyo ¿dónde lo conseguiste? luego les paso el secretillo por ahí para que puedan conseguir algo como esto la verdad que está impresionante bueno si Josech TV claro que sí vámonos por acá último video que subió a Reviews MX logotipo del canal tocado quedarás automáticamente suscrito ahí nos vemos bye bye see you later vámonos así como te decía ja ja ja